Mientras persisten las lluvias que han causado la muerte de 238 personas por inundaciones, los habitantes de Kenia enfrentan las catastróficas consecuencias. Las inundaciones causaron estragos en los medios de subsistencia y muchas personas se perdieron sus trabajos o sus negocios. Tengo un taller. Desde que empezó a llover hace ya tres semanas mis vehículos están aquí atascados. No tengo nada para comer, dijo este hombre. Nancy Nafula, madre de tres hijos, se ha quedado con su casa inundada y sin trabajo. Han pasado tres semanas y el agua ha inundado la fábrica en la que trabajo. Nos ha impedido trabajar. Sin otro trabajo alternativo y sin dinero, la situación es desesperada, dijo esta mujer. Más de 235 mil personas han tenido que abandonar sus hogares y viven en campamentos. El gobierno está desalojando por la fuerza a las personas que viven en zonas inundables o cerca de ríos y represas, ya que el nivel del agua en las principales presas hidroeléctricas están alcanzando niveles históricos. El presidente de Kenia, William Bruto, declaró el viernes feriado nacional en señal de duelo por los fallecidos en las inundaciones. Ese día se plantarán árboles para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, dijo el mandatario el miércoles. Según el Departamento Meteorológico de Kenia, las lluvias persistirán hasta finales de mayo. Anne-Marie García, Associated Press. Gracias. 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 Gracias.